Me has pillado, me has pillado... Mania... Me estoy comiendo todo, lo siento, pero... Hola mi gentumita del canal. La receta de hoy es una isla flotante. Es un postre de origen francés y consiste en merengue flotando en crema inglesa. Y los ingredientes necesarios para hacer esta delicia son los siguientes. Para la crema inglesa, 6 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 500 ml de leche y una cucharada pequeña de esencia de vainilla. Para el merengue, 6 claras de huevo y 30 gramos de azúcar. Y para el caramelo, 100 gramos de azúcar, 50 ml de nata líquida y 20 gramos de mantequilla. Y para finalizar, le pondremos almendras, que es opcional. Y empezamos. Y empezamos haciendo la crema inglesa. En un cazo, pondremos la leche a calentar. Mientras calienta la leche, batiremos las yemas y el azúcar. Hay que batir hasta que se integre bien el azúcar con las yemas. Antes de que empiece a hervir la leche, añadiremos la esencia de vainilla. Cuando vaya a hervir la leche, añadiremos poco a poco la mezcla, sin dejar de remover. Una vez bien mezclado, pasaremos al cazo, lo pondremos a fuego medio y removemos sin parar. Pasados 27 minutos sin dejar de remover, pasamos el dedo por la pala y si no chorrea, está en su punto. Apartamos y dejamos enfriar. Seguidamente, pondremos el horno a precalentar a 180 grados. Mientras se enfríe la crema inglesa, vamos a montar la isla flotante. Y empezaremos batiendo en las claras. Una vez medio montar, añadiremos el azúcar. Una vez medio montar, añadiremos el azúcar. Una vez medio montar, añadiremos el azúcar. Mirad, así está en su punto. Lo pongo boca abajo y no cae. En una llanda, pondremos papel de hornear y untaremos con aceite. En estos moldes, iremos formando las islas para darle forma. En caso no tengáis moldes, podéis utilizar una taza. Depende del tamaño que las hagáis, saldrán más o menos porciones. Y ya esté. Un poco más. Muchas gracias. Gracias por ver el video. En esta ocasión, como las he dicho grandes, me han salido para 7 porciones. Seguidamente la pondremos en el horno durante unos 4 o 5 minutos. Seguidamente vamos a hacer el caramelo. En una sartén la pondremos a fuego alto y añadiremos el azúcar. Ha pasado 4 minutos y medio y están en su punto. Sacamos, apartamos y reservamos. Una vez el azúcar empiece a coger color, añadiremos la mantequilla. Y nos perdimos el azúcar. la matrilla derretida añadiremos la nata líquida. Removemos sin parar durante un minuto a fuego medio bajo. Pasado el minuto lo pasamos a un recipiente y batimos durante 30 segundos. Y ya tenemos las 3 mezclas para formar el postre. Vamos a empezar a montar la isla flotante. Mirad que crema me ha salido, mirad que cosa más rica. Vamos a empezar a montar la isla flotante. Vamos a echar primero la crema inglesa. Mirad que cosa más riquísima. Me voy a poner morada hoy. Con la cata, con la cata y ahora vamos a echar la isla flotante. Vamos a darle la vuelta. Mirad que maravilla, por favor. Vamos a echar un poquito de caramelo, así. Mirad que espectáculo. Así, no mucho caramelo tampoco, que no me gusta muy dulzón. Ahí, perfecto. Ya vamos a echarle, para finalizar, unas almendras. Bueno, ahí, perfecto. Y esto ya es al gusto, eh. Esto es opcional. Mirad que maravilla, que maravilla debe ser. Mirad que maravilla, eh. Que preciosidad. Isla flotante, mi botre preferido. Uno de mis botres preferidos. Está del uso. Vamos a pasar a la cata, vamos a pasar a la cata. A ver que tal me ha salido a mí esto. Madre mía, que pintada tiene esto, eh. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Madre mía. Buah, buenísimo, buenísimo. Oh, que bueno, Antonio. Que a mi marita me le gusta, eh. Esto está espectacular de bueno, eh. Mmmmm. Está buenísimo. Así que espero que la veáis que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de Nuria y compañía. Suscribirse que es gratis y darle like, por favor, y compartir, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo aquí. Besitos para todos. ¡Nuria y compañía! Me has pillado, Mirad. Me has pillado. Madre mía. Me estoy comiendo todo, eh. Lo siento, pero... Ischip. Nuria y compañía! Chau!